Queremos agradecer a todos los que hacen conmigo este show, nuestros técnicos y Rieger. Por allá atrás, a los genios de la cabina, a los operadores de luz, sonido, automatización y video. A los brazos, a los brazos, a los bolistas. ¡Bravo! ¡Fuerte un aplauso! El más grande y el más especial para todos ustedes que vinieron y hicieron posible que esto sea una fiesta. ¡Gracias! ¡Que ahora sí se quedan bailando con Netflix Electors! ¡Banemos todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!